... Sabéis que siempre colaboramos con UNE Atlántico, esa fantástica universidad, ese era un centroformativo, es un placer, porque hay mucha energía en UNE Atlántico. hoy es una universidad muy fresca, muy nueva y bueno, habéis hecho 10 años ahora, ¿no? Sí, os lo contamos ahora Vale, me encanta, he tenido el vídeo que le di en el recital de Piano Maravilloso que hiciste y bueno, pues eso un gran centro que creo que tiene además no voy a desvelarlo pero creo que tiene algunos proyectos para la cuenta de Lesalla bastante importantes tengo que leerlo nos acompaña la ponencia se llama, o la charla Educar para el futuro, educar en igualdad Samuel Allende es coordinador académico del grado de educación primaria de la Universidad Atlántico y ella es Beba Núñez que es delegada al cuarto curso del grado de educación primaria de la Universidad Atlántico los modela bajo sus callejos pero no hay nada que modelarlos, no está y os dejo que habléis controlando el tiempo Bueno, como ya nos han presentado no tiene sentido reiterarnos así que doy paso a mi compañero ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí Bueno, vais a permitir que nos quedemos de pie en mi caso porque me encuentro más en mi yo soy profesor soy profesor de la Universidad entonces bueno me quedo un poco más en nuestro en nuestro estado en nuestro momento y luego aparte por una cuestión práctica es que tengo que pasar la diapositiva entonces me tengo que levantar a ponerlas entonces siempre que de pie eso va a ser mucho más que tiempo para todos Nosotros pues venimos de un Atlántico como sabéis pues bueno es una universidad que lleva aquí en Cantabria surge todo en 2013 y llevamos desde 2014 funcionando y estamos en el Parque Científico Tecnológico de Santabria Bueno, hoy voy a ir un poco en estas instalaciones la verdad es que es un gusto poder trabajar en una universidad La Universidad Europea de la Norte es una institución de educación superior con un marcado carácter internacional la convivencia en nuestros campos de estudiantes de todas las partes del mundo enriquece su formación y les prepara para una realidad profesional que hoy ya no se circunscriba en los jóvenes ahí es en nuestra ciudad sino que se abre al mundo en busca de nuevas oportunidades de nuevos ejercicios Todo ello comienza con nuestro profesorado nuestro profesor docente nuestra piedra titular en la universidad cada día con su entusiasmo con su publicación consigue transmitir a los estudiantes una actitud bíblica curiosa y comprometida con el mundo que nos rodea La visión de la Universidad Europea del Atlántico tiene los objetivos por un lado formar y guiar a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje enfocado a prácticas del mundo laboral y por otro lado aportar a las sociedades profesionales que tengan unos grandes valores y conocimientos basados en la semestría Los alumnos crecemos de alrededor de unos 30 países además disponemos de la atención personalizada de nuestros profesores lo que nos permite tener un mejor rendimiento académico y así hacer unos mejores competencias para el mercado laboral de los estudiantes mi nombre es Katerina Hans y yo soy de Alemania y yo quiero decir que la ciudad me gusta muy bien porque hay más que surmen porque hay más que surmen y 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 eso es súper y es muy bien y es muy bien y es muy bien ¡Gracias! Bueno, como os decía antes de comenzar el vídeo, la verdad es que es un gusto trabajar en una universidad con instalaciones como esta, es tan moderna, tan bonita, pero quizá lo más importante o lo que le da más valor a un Atlántico, lo que más llama la atención cuando pasas por delante, pues son esas instalaciones, pero el verdadero valor que tiene un Atlántico son las personas, ese factor humano, que es un poco lo que nos hace estar aquí hoy hablando de esta universidad. De alguna forma, pues nosotros, aunque estemos representando a esta universidad, en una institución académica, en nuestro ADN, en nuestro germen, somos maestros de Educación Primaria. Venimos de la área de Lengua y Educación, concretamente de la Grada de Educación Primaria, y formamos maestros en Educación Primaria. Por tanto, agradecemos tener este espacio para poder hablar de esto que nos ocupa y que nos preocupa, y poder poner nuestro germen en esa labor pedagógica que hay en todo lo que tiene que ver con el tema de educar para la igualdad, ¿no? Entonces, bueno... Vamos a volver a paso. Voy a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que son aquellas metas a nivel global que se han de cumplir antes del año 2030. Son en concreto 17 y tocan aspectos ambientales, temas sociales y económicos. Tratan de poner fin a la pobreza y de garantizar el bienestar tanto del planeta como de todas las personas que habitan en él. Y el que más nos compete a nosotros es el objetivo 4, que está relacionado con la educación de calidad, que se debe garantizar a todos los individuos. Relacionándolo con esto, nos pasamos al 5, que habla de la igualdad de género, y es que al final es un hecho inherente a la propia educación. Una educación no puede ser sin ser feminista. Entonces, desde esa perspectiva feminista, de la igualdad de género, se debe dar visibilidad al papel de la mujer en la historia y así poder empoderar a las niñas que estudian actualmente. Bueno, de alguna forma, cuando nos planteamos sobre qué podíamos hablar en el día de hoy, nos sentábamos, lo meditamos y consideramos que puede ser interesante el hecho de exponer un poquito, siempre desde esa perspectiva de maestros que trabajamos en colegios de educación primaria, que estamos muy conectados con la infancia y que además tenemos representación en la institución académica y en Nueva Académica. Entonces, nos ocurrió hacer ese recorrido histórico, desde el pasado, presente y un poco cuáles son las metas que nos quedan para el futuro. Por el pasado, nos gustaría señalizar un poquito lo que ha supuesto la figura de la mujer en la escuela primaria. Esa tradición de maestras, que seguramente que si todos nos evocamos a lo que hemos sido y a dónde hemos estado, nos acabamos de esos nombres. En mi caso, pues bueno, de Mari Carmen, de muchas, de Esther y de muchas otras. Luego, en cuanto al presente, pues nos gustaría un poco ver qué es lo que está pasando en las escuelas, cómo estamos reproduciendo esos roles, esos estereotipos de género que continúan marcando a nuestros niños y niñas y que continúan reproduciendo esa violencia estructural sobre la mujer. Y por último, pues bueno, de cara al futuro, cuáles son nuestras metas, cuáles son los logos que tenemos que tratar de conseguir y sobre todo qué palabras debemos de abordar y de introducir en nuestro diccionario y nuestro vocabulario de uso habitual como docente. La cita que tenéis ahí, no sé si podéis llegar a verla, pero bueno, dice que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Esta cita se la atribuye a María Montessori, no sé si conoces la figura de esa mujer, pero bueno, es una de las pedagogas más influyentes de la historia reciente de la pedagogía, que desarrolló su pedagogía entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Un siglo después introducimos dentro de nuestras leyes educativas cosas tan interesantes como la individualización o como el aprendizaje por descubrimiento, que son cosas que ahora nos suenan como muy novedosas y muy nuevas, pero que ya es María Montessori ya una de ellas hace bastante tiempo. Antes de nada, creemos que tenemos que hablar sobre esto porque suele generar confusión y es que hay que distinguir entre dos realidades que tienen mucha implicación en las aulas y que tienen mucha implicación en las decisiones que tomamos a lo largo de toda nuestra vida. Y es el género y el sexo. Mientras que el sexo tiene que ver con lo biológico, con la genitalidad, con ese sexo biológico con el que nacemos, el género es ese constructo social que se hace alrededor de esta genitalidad, de este sexo biológico con el que nacemos y que van a marcar las decisiones, van a marcar en definitiva lo que se espera en nosotros en virtud de ese sexo como lo queremos decir. ¿Por qué hablamos de esto? Porque al final el género, los estereotipos de género, influyen en las decisiones que tomamos, en el empleo, en las condiciones de trabajo, en absolutamente todo. Hay veces que es muy evidente, como por ejemplo los colores que nos vestimos de pequeños, o los juguetes que compramos o jugamos de pequeños. Otra vez es un poquito más difícil de ver. Pero si nos fijamos en el mundo laboral veremos que hay un gran número de hombres cerca de las carreras técnicas, mientras que hay muchas más mujeres, o muchas más, especialmente mujeres, cerca de esas carreras laborales relacionadas con los cuidados o con las humanidades. En este sentido, ¿cómo está influyendo el género de estos niños? Vamos a ver un ejemplo muy claro. Mirad, seguramente que podéis identificar estas dos películas. Yo creo que cualquier persona que haya tenido el mínimo contacto con el mundo infantil en los últimos diez años, pues sabe quién es Frozen. O sabemos de qué va un poco Toy Story. Son películas del año 2013 y 2019 respectivamente. Se supone que ya la perspectiva de género estaba incluida. Si nos ponemos a los clásicos, es mucho más fácil identificar todavía estos estereotipos de género, porque están mucho más rápidos y mucho más visibles. Si analizamos ambos carteles, vamos a ver que, bueno, que podemos decir que más o menos hay paridad en cuanto a los referentes masculinos y femeninos. Incluso que los referentes femeninos están muy empoderados, o que podríamos hablar de que hay personajes que no tienen un género como tal. Sin embargo, si ponemos un niño aquí delante, se debe identificar perfectamente qué películas para niños y qué películas para niñas. ¿Por qué? Porque al final hay según qué actitudes, incluso según qué colores, que tenemos muy interiorizados y que pertenecen o bien al mundo de los niños o bien al mundo de las niñas. Por lo tanto, esto es una de las cosas que tiene la escuela pendientes y que debemos de abordar de forma inmediata. Tú turno. Gracias. Bueno, como decía Samuel, si cada persona de esta sala echa la vista al pasado y trata de pensar en quiénes eran sus referentes en la escuela, pensaremos en una Casilda, en una Carmen, en las Consoles, ¿verdad? Y es que las personas que estaban a nuestro cuidado en esa etapa primaria solían ser mujeres. ¿Qué pasa con esto? Que a medida que se profesionaliza o se avanza en los estudios, este número de mujeres desciende hasta tal punto que la pirámide se invierte. Entonces, es muy raro llegar a ver mujeres catedráticas cuando es un campo que resulta ser de hombres, mayoritariamente. Entonces, este sesgo es desalentador y está respaldado por estereotipos universales que confirman esa clara predominancia. Y es que tal vez, si el número de maestros y maestras en las escuelas primarias, que no está tan equilibrado, fuese más semejante, tal vez nuestra profesión estaría socialmente más valorada. Y es que muchas veces se considera a la maestra de primaria como una extensión de la madre, que tiene que cumplir esas labores del hogar. Y es bastante triste, y más cuando se considera como un papel fácil, ¿verdad?, de llevar a cabo. Y quienes hayáis sido madres, entenderéis que esto es bastante irónico. Entonces, realmente ese es un debate que va mucho más allá del que tenemos hoy planteado aquí y del tiempo del que disponemos. Así que, vamos a cerrarlo con esto. Si os parece, comenzamos un poco por ese análisis del presente del que os hablábamos, de intentar entender qué está haciendo la escuela mal o cuáles son las cosas que tenemos pendientes. Y podríamos enfocarlos desde muchos puntos de vista. Podríamos abordar la realidad curricular, que es suforífera, compleja, aburrida, que a nosotros particularmente nos apasiona, pero seguramente que a vosotros no sea lo que más os apetezca escuchar. Podríamos abordar, quizá, un libro de texto y abrirle por cualquier página y ver que nunca nos hablan de una autora, que eso quizás me da las cosas más evidentes y más latentes. Pero bueno, creemos que puede ser algo interesante abordar la realidad del patio. El patio del colegio, que seguramente que todas las aquí presentes, y disculpadme el género masculino, pero voy a utilizar el femenino para hacer un género porque justo que hay un mayor número de mujeres que hay hombres y ya la red de la academia, ya la red de la academia lo permite. Si nos acordamos, seguramente que los momentos más felices de nuestra escuela sean en el patio. Pero no para todo el mundo es así. Lo vamos a ver ahora. El patio de la escuela es el lugar de recreo en el que los niños son niños o las niñas son niñas. No les pedimos que sean esos adultos que se sientan en el aula que durante seis horas de día escriben, leen, hacen matemáticas, suman y restan. Por tanto, bueno, ahora nos va a comentar debajo una cosa bastante curiosa que ocurre en los patios del colegio y que está haciendo que esos errores y este tipo de géneros continúen en reproducción de las escuelas. Pues sí, es totalmente cierto, porque el mayor espacio disponible, como vemos aquí en la imagen, que, bueno, sumándonos a los tóticos, esta imagen que hemos rescatado, asocia el color azul al trayecto que realizan los niños durante el recreo y el rojo al que le queda relevado a las niñas. Por lo general, son actividades mucho más físicas las que realizan los niños que ocupan el grueso del patio, siendo estas estando dedicadas a actividades como fútbol, baloncesto y las niñas conformándose con pasillos, en muchos de los casos, en los que tienen que pues verse obligadas a desempeñar otro tipo de tareas. Muchas veces, ¿por qué? Porque tienen una falta de interés en aquellas que se están realizando de forma mayoritaria y otras porque la propia infraestructura de los patios no permite esa simultaneidad. Entonces, a nivel de infraestructura, como digo, es muy difícil que se cambien las instalaciones de los colegios, pero sí que se puede trabajar sobre ello y ver cómo se pueden abordar, cómo se pueden compartir. Básicamente es eso. De lo contrario, el colegio y el patio será el caldo de cultivo de esta desigualdad de oportunidades. Por ello, el patio como oportunidad debemos prohibir. Normalmente la prohibición no es lo que resulta más atractivo, pero sí que debemos consensuarlo con los niños, con el alumnado en general, independientemente de su condición, para que ellos mismos propongan y ellos mismos se regulen, porque no puede ser que un solo sexo, un solo género, acapare toda la actividad del patio. Bueno, de esta forma, viendo un poquito, tampoco queremos extenderlos mucho, por lo tanto vamos a tratar de ser breves y bastante concisos en esto, viendo un poco la trayectoria histórica de lo que ha supuesto la figura de la mujer en la escuela, viendo evidentemente o viendo de forma muy sencillita todo lo que tenemos por delante, todo el trabajo que tenemos que abordar y los retos que tenemos, os planteamos, os estoy en medio, disculpadme, os planteamos una serie de palabras o una serie de términos que consideramos que tenemos que empezar a abordar dentro de nuestro lenguaje de uso común como docentes o como sociedad, para tratar de frenar esta reproducción de los teóricos de género que estamos haciendo desde la escuela. Bueno, comenzamos por diversidad y según el decreto 98-2005 es la característica intrínseca de los grupos humanos y todos tenemos diferencias entre nosotros y formas de pensar, de sentir y de gestionarnos. Y esta singularidad ha de ser preservada, no necesitamos cambiarla, simplemente entenderla y respetarla. La segunda de estas palabras es el género. El género, repito e insisto, es esa construcción social que se hace alrededor de lo biológico, de lo que implica lo masculino y lo femenino y supone o presupone una serie de expectativas en nosotros que nos limitan a la hora de tomar decisiones, a la hora de desarrollarnos como personas. Por tanto, esa construcción de género debe de tener lugar en las escuelas, debe de ser una realidad y debe de estar latente para que todos niños, niñas o niñes puedan desarrollarse de forma libre y sin esa estructura patriarcal que sientan sobre sus espaldas. Entonces, la escuela debe ser inclusiva, no hay espacio para esa exclusión y es por ello que debemos dar cabida a toda esa diversidad existente. En relación al feminismo, pues bueno, nada, simplemente creo que se atribuye a Angela Davis y lo digo en memoria, si no recuerdo mal, esa cita célebre que dice que el feminismo es esa idea loca de entender que la mujer es un individuo, es una persona exactamente igual que la mujer. Pues yo creo que hay que dar un paso hacia adelante, hay que comprender que el feminismo no es una posición opuesta al machismo, sino que lo que busca es el empoderamiento y la libertad de todos los individuos, independientemente de su género o condición sexual. Entonces, la equidad, sin hablar de igualdad, nos tiene que servir para entender, interpretar a cada uno de los dos géneros y fuera parte de ello, ya basarnos en cada uno de los estudiantes que podamos tener. Entonces, no se trata de darle a cada uno una parte equivalente a la otra, sino a cada uno lo que necesite en ese momento. En cuanto a la coeducación, efectivamente la coeducación es ese principio educativo que lo que busca es transmitir una educación libre de sesgos de género y libre de estereotipos de tener. Y quiere estar presente en nuestras escuelas y en nuestras realidades curriculares. Entonces, terminamos con responsabilidad emocional y afectiva. Y es que esta es una lacra que va mucho más allá del papel que tenemos las mujeres o cómo nos tomamos las cosas. tenemos que tener la responsabilidad emocional y afectiva para ver cómo afectan nuestras decisiones y nuestras palabras en los demás. Y no pensar solo en que la culpa recae sobre cómo se lo ha tomado el otro. Escuelas inclusivas, escuelas feministas. Llegados a este punto, lo que hemos hecho al principio, no tiene sentido hablar de escuelas sin mencionar el hecho de que éstas sean feministas. y puestos a inculcar un pensamiento que es beneficioso para la sociedad, de un tema mejor que ponerlo en práctica por primera vez en el colegio. Como hemos podido ver en este poquito tiempo que hemos compartido juntos, pues bueno, la escuela debe dar un paso adelante en tanto en cuanto debemos empezar a implementar prácticas que ya son latentes pero que apuesten mucho más por el desarrollo de estos dos objetivos de desarrollo sostenible. Como creo que hemos podido comentar con cuatro pinceladas, es evidente que las estructuras patriarcales continúan reproduciéndose en la escuela. Y bueno, el hecho de deconstruirlas no es fácil. Requiere un proceso de reflexión, requiere un proceso de construcción sobre nuestras propias prácticas y sobre los errores que venimos cometiendo durante tiempo. Es un camino de retorno en el que nos damos cuenta que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, que podemos mejorar y otras cosas que son positivas y que podemos continuar llevando adelante. Entonces, bueno, los más cinéfilos seguramente que sepáis identificar esta escena, como en Matrix, ¿no? ¿Qué pastilla decidimos tomar? ¿Decidimos enfrentar esta realidad o por el contrario afrontamos el hecho de que tenemos que hacer una escuela para el siglo XXI, para todos los niños y niñas y para que puedan desarrollarse libremente? Y bueno, nada, yo creo que tampoco tenemos mucho más que comentaros. Dar las gracias por haber compartido este ratito con nosotros y queremos tardar un poco con esta cita de Virginia Woolf, del libro de una habitación propia, y es que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y ojalá esto se llevara a las escuelas de educación temaria, a los institutos y a todas las instituciones educativas. Muchísimas gracias.